hola a todos soy josé manuel boza y esto es el podcast de camaralia hoy os quiero hablar de los adaptadores para lentes debido a la explosión de ventas que ha tenido la black magic pocket en estos últimos días una de las preguntas más recurrentes y un número bastante alto de llamadas que recibimos es preguntando por este tipo de adaptadores por este tipo de equipos lo que conseguimos con esto es poder montar en una cámara como la pocket que lleva montura micro 4 tercios a ópticas de otro tipo como ópticas para canon efe ópticas para para nikon tampoco que directamente viene preparada para montarles ópticas de micro 4 tercios y tiene una montura activa esto que significa que si la óptica tiene electrónica como cualquiera de las panasonis de las lumix o de las olympus desde la propia cámara podemos tocar el diafragma de abrir y cerrar el diafragma de la lente y podemos también tener si fuera el caso el foco automático picking asistente de foco y todas las funciones asociadas a ésta a esta electrónica qué ocurre que montura micro 4 tercios no es la más habitual a excepción de la que tengáis la lumix la gh 2 la gh 3 o la gh 4 y entonces el parque de óptica mayor que hay por ahí es para canon efe muchos nos estáis preguntando que qué podéis hacer para aprovechar vuestras ópticas canon en la pocket y así que la inversión sea por lo mínimo lo mínimo posible en un primer momento existen tres tipos de adaptadores primero están los adaptadores básicos que lo único que hace es cambiarnos la montura de un tipo a otro o sea tenemos montura micro 4 tercios cámara le ponemos este adaptador y lo que nos da es una montura por ejemplo para canon efe esto nos permite montar una óptica canon en cámara con el inconveniente de que si la óptica no tiene diafragma manual no podemos tocarlo porque al no relacionarse electrónicamente la cámara con la óptica porque recordemos que el adaptador es puramente mecánico no podemos abrir y cerrar diafragma por lo que un adaptador prácticamente o totalmente inútil no porque no nos permite hacer no nos permite hacer mucho es positivo si tenemos ópticas con diafragma manual si por ejemplo tenemos óptica montura canon efe de sam yan que son totalmente manuales le colocamos el adaptador básico y podremos regular la apertura del diafragma desde la propia óptica ya que lo tiene la óptica pero si tenemos óptica de efe de canon de la serie l o de cualquier otro tipo óptica habituales que llevan las cámaras de slr el diafragma lo tenemos que tocar desde la propia cámara es electrónico segundo tipo de adaptador de los más económicos pues es esto mismo pero con un aro de diafragma incorporado esto que nos permite pues nos permite regular la entrada de luz la entrada que entra la entrada de luz de la cámara con un diafragma que es el del adaptador no el de la óptica el de la óptica cuando lo desmontamos de nuestra de slr se queda abierto lo montamos en el adaptador y esa regulación de luz la hacemos mediante el diafragma que trae el adaptador la óptica el diafragma no se mueve siempre lo tenemos lo tenemos abierto por lo que no es ideal porque la óptica no trabaja bien en los puntos más extremos no con diafragma abierto del todo no es su punto dulce digamos de funcionamiento pero bueno nos permite en un momento dado si tenemos varias óptica ya de canon aprovecharlas para poder trabajar con una cámara como la pocket que es micro 4 tercios recuerdo que es siempre con el aro de diafragma del adaptador eso es lo que actuamos la óptica no no sigue sin relacionarse con la cámara no podemos hacer nada desde la cámara con ella y el tercer tipo de adaptador son los smart adapters o adaptadores inteligentes ahora mismo los más conocidos y los que lo que más está en boca de todos son los de la marca metabones estos son unos adaptadores que los hay también dentro de los smart hay de distintos tipos primero tenemos los adaptadores con diafragma incorporado como os está hablando anteriormente pero que además incorporan un cristal este cristal lo que nos permite es reducir el factor multiplicador que tenemos al montar una óptica full frame en una cámara con un sensor 16 milímetros como es la pocket y nos pueden reducir pues de 2,8 factor multiplicador a 1,7 o 1,8 esa es la primera característica la segunda característica es que gracias a este cristal se concentra la luz y también obtenemos un mayor diafragma o sea si tenemos a lo mejor un objetivo que es 1.8 pues podemos llegar a abrir hasta un 1.1 o 1.2 aproximadamente esta es la primera esto es el primer tipo de adaptadoras inteligentes realmente no tienen electrónica el diafragma que traen es un diafragma como los anteriores que está en el propio adaptador pero tiene estas dos particularidades modificamos el factor multiplicador y nos permite aumentar la luminosidad y después por encima de esto tenemos también los speed booster de metabond para sony nex para montar en cámara sony nex objetivo canon f que también nos permiten relacionar la cámara electrónicamente con el objetivo lleva una electrónica que comunica un dispositivo con otro y desde la cámara podemos abrir y cerrar diafragma de forma electrónica como si no tuviéramos adaptador como si lo que tuvieran montado fuera una óptica una óptica tipo nex esto es lo bueno lo menos bueno de estos adaptadores es su precio que ronda entre los 300 400 hasta 600 euros y en este caso en este ejemplo que estamos poniendo de la black magic pocket como veis pues el precio es superior al de la propia cámara pero bueno esto es una cuestión de que la cámara es bastante económica y casi cualquier casi cualquier asesorio en comparación pues el precio parece bastante bastante escandaloso entonces resumiendo os digo adaptadores básicos que son para simplemente un paso de monta una montura a otro no tenemos ningún tipo de electrónica ni relación entre cámara y objetivo y necesitamos que el objetivo tenga diafragma manual segundo tipo de adaptadores adaptadores con diafragma incorporado lo que nos permite montar ópticas que no tengan diafragma manual y podemos regular la entrada de salida de luz con el aro que lleva el propio adaptador estos dos tipos adaptadores están entre 80 y 30 euros son adaptadores económicos y el tercer tipo son los smart adapters los adaptadores inteligentes que son de metabones los que ahora mismo más están escuchando que nos permite reducir la focal aumentar la luminosidad y en un paso más también nos permite tener una electrónica que nos relaciona la cámara con el objetivo con lo que podemos trabajar como si no tuviéramos ningún tipo de adaptador en medio bueno pues esto es todo espero que haya servido esta pequeña explicación si tenéis alguna duda sólo tenéis que llamarnos o comentarnos o preguntarnos en los comentarios de esta entrada del blog o bien en nuestras cuentas de redes sociales en twitter arroba camaralia o en facebook.com barra camaralia yo soy josé manuel boza y esto es el podcast de camaralia a e y Gracias por ver el video.